Este es el gesto que está un procedente, tiene que ver esto en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. Este es el gesto que está en la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!